¡Hola, Doggy! ¿Qué estás haciendo? Oh, uf, uf. Ah, preparas un bocadillo. ¿Por qué? Porque, al parecer, Doggy tiene mucha hambre. Oh, uf, uf. ¿Qué estás cocinando? Oh, uf. Ah, la insignia omelette. ¿Vas a hacer un omelette? ¿Te podemos ayudar? Oh, uf. Díganme, ardillas, ¿con qué se prepara un omelette? ¡Huevos! ¡Ay, no! ¡Los huevos! ¿Qué pasó? Tranquilo, Feliz. Te ayudaremos. Listo. Ya está limpio, Feliz. Ahora lo único que necesitamos son más huevos. ¡Gallinas! ¡Claro! Las gallinas ponen huevos. Buena idea, Feliz. ¡Sí! ¡Oh, uf! ¿Dónde están las gallinas? ¡Gallinas! ¡Cloc, cloc, 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 cloc! ¡Gallinas! 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 Queda tiempo para una última cosa. ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! ¡Abrazar a Doggy! ¡Gallinas! ¡Gallinas!